El próximo 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, la televisión, la televisión de Tenerife, Mírame Televisión, en su noveno aniversario, cumple nueve años desde su fundación, vuelve a tener un acto muy solidario, importante para toda nuestra gente. Se va a realizar lo que es la recogida de alimentos no perecederos y que va a suponer, al igual que hicieron en Navidad y que fue un tremendo éxito, pues seguro que un tremendo éxito esa recogida de alimentos no perecederos y que se realizará en la Plaza de la Concepción, en La Laguna, con ese acto generoso y solidario de Mírame Televisión y de todas las personas, hombres y mujeres de nuestra tierra que apoyen un acto tan generoso como este.